Roma Papal es la bestia que está junto con los reyes de la tierra. En este momento, en este año 2021, eso vamos a ver con más detalle en el siguiente tema, estamos experimentando la transición, estamos ante nuestros ojos, estamos experimentando una transición histórica, profética, como aquellos que experimentaron cuando los meropersas tomaron cuenta. El tema de hoy está en relación, Apocalipsis capítulo 17, está en relación a lo que está pasando actualmente en el mundo, con el problema del coronavirus también, que hace aproximadamente dos años ya está azotando la humanidad. Y vamos a ver si esto tiene algo que ver con el tema de las profecías, si tiene algo que ver con la época final en la cual nos toca vivir. Vamos a ver en este primer tema la parte bíblica, profética e histórica. Y en la segunda parte vamos a ver luego los eventos actuales, con muchas noticias actuales de las noticias de los últimos años, que nos van a mostrar de que todo lo que dice aquí en la Biblia se está cumpliendo ante nuestros ojos, y que vivimos realmente en tiempos proféticos acelerados en la recta final hacia el retorno de Jesucristo. Así que les invito a abrir sus Biblias, vamos a leer juntos aquí Apocalipsis 17. Y aquí se presenta un ángel. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Estamos hablando de un ángel que tiene una plaga, porque en el capítulo anterior, 16, nos hablaba de las siete postreras plagas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Y entonces, Juan, después de haber visto esta visión, él quiere saber lo que significa. Y dice, el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo. Y ha de ir a la perdición y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es. Y está por subir. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco han caído. Uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando viniera es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es, es también el octavo y es de los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y su autoridad a la bestia y ellos pelearán y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas y los diez cuernos que viste en la bestia. Estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene el reino sobre los reyes de la tierra. Oh, un capítulo muy poderoso. Lo acabamos de leer en su totalidad para tener el contexto ante nuestros ojos al analizar lo que está escrito aquí. Vemos que el ángel que presenta a San Juan esta profecía, esta visión es uno que tiene una plaga. Las plagas son para traer castigos. Son los castigos finales de la historia humana antes del retorno de Jesucristo. Porque sabemos que cuando se derraman las siete posteras plagas luego viene Jesucristo. En ese contexto, Él le dice te voy a mostrar la condenación de la gran ramera porque ella ha sido condenada. Ella recibirá el fruto de su actuar, las plagas, el castigo. Y entonces Él presenta a la bestia de siete cabezas y diez cuernos. Voy a comenzar a escribir aquí en la pizarra lo que vamos a ir leyendo para que ustedes lo puedan ver también visualmente. Nos habla de una secuencia de siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y nos dice que cinco han caído. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto nos dice Estos cinco ya han caído. Luego nos dice que el sexto es. El sexto es. Y luego nos dice que el séptimo aún no ha venido pero que cuando venga durará breve tiempo. Entonces, acerca del séptimo que vendrá dice dos características importantes. Uno, que durará ¿cuánto tiempo? breve tiempo. Breve tiempo. Breve tiempo. Y aparte de eso nos dice que el séptimo estará en una alianza que vamos a ver en unos instantes. Es muy interesante porque el capítulo también nos dice que hay un octavo. pero el octavo que menciona dice es uno de los siete que vuelve a aparecer a la historia. El octavo, vamos a hacer una pequeña línea aquí, tiene que ser entonces uno de estos primeros siete que vuelve a aparecer en la historia. Y entonces, acerca de este octavo nos dice algo muy interesante. volveremos a leer los versículos que hablan del octavo. Vengan aquí Apocalipsis 17 y el versículo nueve en adelante. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se siente la mujer y son siete reyes. Cinco han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete y va la perdición. Muy interesante. Entonces, el octavo es uno de los primeros siete que vuelve a aparecer porque acerca de esta potencia dice era, no es y será. Y su destino final, ¿cuál es? La perdición. su destino final es la perdición. Muy interesante. Aquí, ustedes se habrán dado cuenta, la profecía nos da cuatro sinónimos para definir esta secuencia. Nos dice que son siete cabezas, siete montes, siete reyes y siete bestias. Porque del octavo acabamos de leer el versículo once y la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete. Es una secuencia de cabezas, montes, reyes y bestias. Vamos a anotar aquí los sinónimos. cabezas, montes, reyes, bestias. A Dios le encanta trabajar con los sinónimos. Cuatro diferentes palabras, pero finalmente significan lo mismo. Cuatro cabezas. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento en la historia un reino o un imperio fue nombrado como un monte o una cabeza? Una cabeza. ¿Recuerdan Babilonia, por ejemplo, cuando Nabucodonosor fue llamado por Daniel, tú eres la la cabeza de oro y después de ti vendrán otros reinos inferiores a ti. ¿Recuerdan? Así que cabezas sinónimos de reinos porque Nabucodonosor representaba el reino de Babilonia. Ahora, recuerdan, por ejemplo, aquí reyes. Reyes es una definición muy sencilla, muy clara. Un rey representa a su reino. Nabucodonosor representa a Babilonia. Darío representa a Medo-Persia. Un rey representa su reino. Alejandro Magno representaba a Grecia. El César representaba al imperio romano. Entonces, aquí vemos son también cuatro bestias. Ahora, muy interesante, una bestia, esto nos lleva otra vez al libro de la secuencia de Daniel, Daniel capítulo 7, ahí vimos la secuencia de reinos e imperios en forma de bestias. Daniel capítulo 7, ahí vimos un león, un oso, un leopardo, una bestia terrible, espantosa. La historia mundial fue presentada en Daniel capítulo 7 como una secuencia de bestias. Y el ángel que vino a explicarle a Daniel en Daniel capítulo 7 lo que significaban las cuatro grandes bestias que salían del mar, le dijo, estas cuatro bestias representan cuatro reinos que se levantarán en la tierra uno tras otro. Así que bestias también son sinónimos de reinos. Esto lo encontramos en Daniel 2 con mucha claridad, porque en Daniel capítulo 7 con mucha claridad, porque ahí justamente la historia mundial fue presentada por las bestias. Y en ese capítulo vimos la historia mundial en el contexto de la historia violenta y bélica, las guerras, el derramamiento de sangre. Pero en Daniel capítulo 2 cuando encontramos una secuencia también de la cabeza de oro seguido por los diferentes metales, encontrábamos también la secuencia de reinos mundiales en la simbología de la idolatría global. Es muy importante, una cabeza símbolo de un reino. Como en el caso de Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, Babilonia. Y esto fue en Daniel 2. Y entonces Dios nos da una y otra vez la historia mundial desde diferentes perspectivas de vista. Daniel 2 a través de cuatro metales que era una representación de que toda la historia mundial iba a ser una historia idólatra. La gente de los diferentes imperios iba a adorar las imágenes de los ídolos de oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pero desafortunadamente la historia mundial fue así. Y en Daniel 7 Dios enfocó la historia a través de las bestias para mostrar que lamentablemente todos los reinos de la tierra se levantaron en la violencia a través de la guerra a derramamiento de sangre y de esta manera el aspecto bélico. Y en Apocalipsis 17 lo que estamos viendo ahora voy a notar aquí en Apocalipsis 17 vemos ahora nuevamente la secuencia de la historia mundial pero esta vez a través del enfoque de la persecución de la unificación de iglesia y Estado. Miren conmigo esto. Apocalipsis capítulo 17 en el versículo 1 dice que hay un juicio contra la gran ramera y en el versículo 2 nos dice por qué esta mujer llegó a ser una gran ramera que tiene que ser juzgada y dice ahí con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Así que el problema es que esta mujer tuvo relaciones prohibidas ilícitas con los reyes de la tierra. la mujer en la profecía bíblica es un símbolo de la iglesia del pueblo de Dios de la religión pero aquí dice que tuvo relaciones prohibidas con los reyes de la tierra con los políticos con los que tienen el poder temporal con los reyes y de esa manera la iglesia se metió con el Estado y esto es lo que causó la fornicación apocalíptica y hizo que la mujer se convierta en una gran ramera porque todos los poderes de la secuencia que vamos a ver en Apocalipsis 17 de los cinco que han caído uno es uno vendrá durará corto tiempo y el octavo es uno de los siete y va a la perdición todos ellos tienen en común de que lamentablemente han unido iglesia y Estado política y religión y de esta manera todas estas potencias llegaron a ser perseguidoras porque impusieron leyes religiosas se perdió la libertad religiosa y había persecución y es por eso que también este sistema tiene que ser castigado y condenado porque lamentablemente ha impuesto a los seres humanos sus cosas en vez de darles libertad de conciencia y libertad religiosa y miren cuando Juan ve esta secuencia en el versículo 6 él ve vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús cuando la vi quedé maravillado con gran asombro él se asombra él se asombra porque esta mujer la que monta la gran bestia con sus siete cabezas y sus diez cuernos lamentablemente es llena de sangre derramada embriagada ¿qué significa embriagada? básicamente borracha porque tanta sangre ha derramado ¿de quiénes? de los santos y de los mártires es Jesús porque a lo largo de la historia lamentablemente estas naciones esos imperios siempre cayeron en el mismo error uno tras otro en el mismo error de unificar iglesia y estado y de traer persecución sobre los súbditos de sus reinos e imperios ahora vamos a comenzar a definir quiénes son estos actores de la secuencia la Biblia nos da una clave aquí en Apocalipsis 17 y dice en el versículo 5 yo vi en su frente un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra oh ¿quién es aquí definido como el inicio y el origen de este problema de traer las abominaciones babilónicas sobre la tierra? es Babilonia el primero en la secuencia de Apocalipsis 17 es Babilonia y Babilonia igual como en la secuencia de Daniel 2 donde la cabeza de oro también era Babilonia igual como en la secuencia de Daniel 7 donde la primera bestia la que era como un león también representaba Babilonia de la misma manera en Apocalipsis 17 la primera cabeza el primer actor el primer imperio de la secuencia es Babilonia Babilonia la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra y no solamente ahí si ustedes buscan en Génesis el relato del diluvio y después del diluvio ustedes van a ver ahí que el primer reino que se levantó en la tierra el primer conjunto de ciudades que dominó un hombre que se llamaba Nimrod era Babel con su famosa torre de Babel de donde luego vino Babilonia ahora recuerden cuál fue el segundo de la secuencia quien vino después de Babilonia eran los Medopersas Medopersia lo mismo ocurrió en Daniel 2 y Daniel 7 el segundo metal la plata Medopersia igual en Daniel 7 la segunda bestia eran los Medopersas el oso quien era el tercero de la secuencia vinieron los griegos Grecia y también Grecia en Daniel 2 en la secuencia de metales era el tercer metal el bronce y también en Daniel 7 en las bestias era la tercera bestia el leopardo y luego vino una cuarta bestia y esta cuarta bestia que dominó Grecia era Roma imperial el imperio romano Roma imperial y en Daniel 2 en la secuencia de metales era el cuarto metal el hierro y en Daniel 7 en las bestias era la cuarta bestia la terrible espantosa y de esta manera vemos los primeros cuatro actores de la secuencia de Apocalipsis 17 ahora es muy interesante que cada vez que caía un imperio y otro lo conquistó hubo una transición de un orden mundial a un nuevo orden mundial cuando los medopersas conquistaron los babilónicos hubo un nuevo orden mundial y había gente viva en ese momento que experimentó la transición cuando Grecia conquistó medopersia hubo un nuevo orden mundial los griegos y había seres humanos y muchos creyentes vivos en ese momento lo mismo cuando Roma imperial tomó control y conquistó Grecia de la misma manera comenzó un nuevo orden mundial y había muchos creyentes que estaban vivos en ese momento y yo creo que cada vez que hubo una transición los creyentes que estudiaban la profecía de la Biblia se dieron cuenta estamos viviendo la transición de una a la siguiente bestia de una a la siguiente cabeza de una al siguiente reino o de una al siguiente monte muy interesante yo les quiero decir una cosa esta secuencia de imperios que estamos viendo Dios a propósito en Apocalipsis 17 nos dio los cuatro sinónimos son siete cabezas son siete montes son siete reyes son siete bestias porque nos dio cuatro sinónimos uno para que no nos equivoquemos dos para que no cometamos errores porque tres de los cuatro sinónimos podríamos interpretar a una persona por ejemplo antes vimos el ejemplo de Nabucodonosor tú eres la cabeza de oro un rey representa su reino por ejemplo Nabucodonosor representa Babilonia un monte un monte ya es una situación más difícil en la Biblia no hay en ningún lugar un pasaje un versículo que represente a un ser humano individual como un monte pero si encontramos versículos que presentan montes como imperios por ejemplo Isaías 11 cuando hay la hermosa visión del reino eterno de Dios con los diferentes animales que morarán juntos en armonía y en paz y ahí dice no harán daño en todo mi santo monte porque ahí el reinado del Mesías futuro es representado como un monte y luego en Jeremías también hay un pasaje donde habla de Babilonia y dice Babilonia tú eres un monte destruidor así que monte es también un símbolo de un reino ya sea el reino mesiánico de Dios o ya sea el reino babilónico del enemigo pero en la simbología un monte es un reino por lo tanto esta secuencia que estamos viendo es una secuencia de reinos y no puede ser una secuencia de personas muy importante porque hay interpretaciones proféticas que dicen y sugieren que esta es una secuencia de individuos personales pero no funciona por el asunto del monte hay otras razones más pero esto es uno de los muy visibles inmediatamente ahora sigamos en la secuencia quien hizo caer o quien vino después de Roma imperial quien hizo caer Roma imperial recuerdan en la en la estatua de metales de Daniel 2 el cuarto metal y luego había los diez dedos de los pies la subdivisión del imperio el barro que se añadió también y recuerdan en Daniel 7 la cuarta bestia la cuarta y última bestia de la cual le salieron diez diez cuernos diez cuernos entonces Roma imperial cayó por la intervención de diez cuernos o diez dedos y si nosotros conocemos bien la profecía y la historia sabemos que fueron las diez tribus bárbaras recuerdan eso eran las diez tribus bárbaras que en aquel entonces hicieron caer a Roma imperial ¿en qué año fue? cuatrocientos sesenta y siete cuatrocientos setenta y seis muy bien muchas gracias eso es lo que ocurrió en el año cuatrocientos setenta y seis cuando colapsó el imperio romano ahora ocurre que la profecía nos indica que hay un quinto que ha caído ¿quién vino después en la secuencia profética en Daniel dos y Daniel siete? ¿quién es el actor que vino después de Roma imperial después de la transición de las diez tribus bárbaras? Roma papal en Daniel dos es representado como el nuevo elemento que se añade que fue el barro que se mezcla con los dedos y los pies y en Daniel siete fue el cuerno pequeño que se mezcló entre los diez cuernos así que el actor introducido es de la secuencia del quinto Roma pero esta vez papal Roma cristiana papal que es conocido proféticamente como el cuerno pequeño aquí lo podemos dibujar que se levantó ahí el cuerno pequeño ahora proféticamente hablando dicen Daniel siete de que cuando se levantó el cuerno pequeño Roma papal hizo caer tres tribus de las establecidas anteriormente Roma papal cuando se estableció conquistó y arrancó y destruyó a tres de los anteriores que estaban establecidos así indica Daniel siete cuando surgió el cuerno pequeño eliminó tres cuernos de los anteriores esos cuernos si ustedes recuerdan en la historia eran los vamos a anotar eran los erulos eran los vándalos y eran los ostrogodos estos tres eran oposición para el obispo de Roma estaban sobre su territorio en Italia parcialmente fueron eliminados cuando fue eliminado el tercero de ellos el último el tercero en el año quinientos treinta y ocho en el quinientos treinta y ocho fue eliminado el tercero de los tres cuernos y comenzó la soberanía de Roma papal en Europa la medieval y esta según la profecía de Daniel siete duraría cuantos años mil doscientos sesenta y nos llevaría al año mil setecientos noventa y ocho después de los mil doscientos sesenta años y nos llevó a esta fecha histórica ahora la profecía nos dice que cuando San Juan vio la gran llamera como la vio la vio ebria de la sangre de los santos y de los mártires porque la persecución ya terminó porque el derramamiento de sangre ya terminó porque durante esta época de los mil doscientos sesenta años y la época medieval de los de este tiempo aquí hubo lo que la historia conocimos como la inquisición la inquisición la llaman la santa inquisición escuchando hablar de la santa inquisición en realidad santa no tenía nada lo único santa de la santa inquisición eran los santos mártires de Cristo Jesús que fueron muertos esta inquisición llevada adelante por Roma papal durante la edad media trajo decenas de millones de muertes de cristianos de creyentes entonces la mujer estaba ebria de la sangre de los mártires y de los santos de Jesús y es por eso que cuando Juan ve la visión de Apocalipsis 17 se encuentra en el momento histórico del sexto de aquel que es porque él menciona la profecía cinco han caído uno es cuando él es trasladado la visión al futuro es trasladado a este momento donde él retrospectivamente ve atrás y dice cinco han caído y del quinto sabemos que era pues una potencia tan inquisitiva que deramó la sangre de decenas de millones de personas y realmente era una cosa que él mismo se asombró y se maravió San Juan mismo vivió en una época de persecución recuerdan que él cuando escribió este libro donde estaba en la isla de Patmos él mismo estaba bajo persecución exacto y había muchos cristianos en su época que fueron perseguidos y matados por la fe lanzados a los leones y quemados vivos y matados a espada era terrible pero lo que él vio lo que iba a venir iba a ser aún mucho más terrible porque lo que hizo Roma imperial cuando persiguió a San Juan y a los demás cristianos era terrible pero no es nada en comparación de las persecuciones e inquisiciones y derramamientos de sangre de Roma papal que vino después y seguramente él cuando vio esas visiones se maravilló y dijo wow esta época Roma imperial ya es terrible pero aún será mucho más terrible cuando iba a ver la transición de Roma imperial a Roma cristiana papal eso es algo muy triste ¿no? ¿cómo es posible que Roma cristiana sea peor que Roma pagana porque la Roma imperial era pagana ¿recuerdan? Roma imperial era pagana ellos adoraban a los ídolos al sol pero en realidad Roma papal como sabemos es la directa transición porque en el mismo asiento donde se sentaban los cesares en Roma se sentaron luego los papas y también siguieron con la misma forma de asimilar del paganismo la idolatría y el culto al sol a través del domingo por ejemplo así que es una continuación es una secuencia es una misma bestia así lo describe Daniel 2 es un mismo metal y así lo describe Daniel 7 es una misma bestia ¿recuerdan? la cuarta bestia la terrible espantosa en su primera fase era la Roma imperial luego hubo las diez cuernos la transición que todas eran paganas y luego vino el cuerno pequeño pero el cuerno pequeño forma parte de la misma cuarta bestia terrible espantosa es una unidad Roma imperial y Roma papal son una unidad solo son dos fases una pagana una cristiana y lo mismo en Daniel 2 cuando vimos la estatua de metales los cuatro metales el cuarto metal el hierro que era Roma imperial y luego le salieron los diez dedos la transición a las tribus bárbaras y luego se añadió el nuevo elemento el barro que se unió con el hierro se unificó hierro y barro Roma la transición pero la continuación así que hasta ahí estamos bien ahora la gran pregunta es quién es cinco han caído uno es el sexto ahora antes de analizar quién es el sexto vamos a analizar quién es el octavo el octavo es una potencia acerca de la cual dice la profecía lo siguiente Apocalipsis 17 vengan conmigo versículo 9 para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se siente la mujer la mujer por si acaso símbolo de la falsa religión de la religión que se une con el Estado sin importar si es en Babilonia dictando leyes religiosas para adoración de la imagen sin importar si es Medo Persia la religión falsa se apodera del sistema político impone darío de que todos tienen que adorar durante 30 días y no al foso de los leones y así sucesivamente la religión falsa se adapta a las circunstancias y detrás de la religión falsa está el diablo que se adapta a las diferentes circunstancias es como un camaleón a lo largo de la historia cinco han caído versículo 10 el ocho a uno ha venido uno es dice luego el ocho a uno ha venido el séptimo cuando viene es necesario que dure breve tiempo y ahora viene el punto la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va la perdición y de la misma bestia leímos unos versículos antes en el versículo 8 la bestia que has visto era y no es y ha de subir del abismo oh muy importante aquí hay un detalle que tenemos que anotar sabemos que el octavo cuando finalmente va a la perdición pero antes de ir a la perdición cuando sube dice sube de donde sube del abismo eso es una palabra importante que vamos a ver más tarde con más detalle sube del abismo va a la perdición y nos dice en el versículo 8 la bestia que has visto era no es y ha de subir del abismo e ir a la perdición y ahora presten mucha atención los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán cuando viene la bestia que era y no es y será o el octavo es es vamos a notarlo aquí es la bestia que era no es y será ahora esto es algo muy interesante ustedes conocen una descripción bíblica parecida a esta cuando Jesús dice yo soy yo era yo soy yo seré por siempre yo soy la alfa la omega el principio el fin Jesús es el que era es y será y aquí vemos una bestia un sistema que se quiere aparentar lo más posible a Cristo era no es y será pero les pregunto ¿será por siempre? no será solamente hasta luego irse a la perdición así que su será es limitado en el tiempo va a fallar y fracasar al final y esta bestia nunca quiso desaparecer cuando aquí dice que no es no es temporalmente porque perdió su poder temporalmente pero luego lo vuelve a recuperar miren esto ¿cuál es el poder del cual estamos hablando que era no es y será? vamos a ver las dos características bíblicas está en Apocalipsis 17 versículo 8 aquí son las dos características que nos hacen entender de quién estamos hablando la bestia que has visto era no es y será ahora subir del abismo ir a la perdición característica número uno los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillan viéndola maravillación de ese grupo y aquellos que no están inscritos en el libro de la vida ¿dónde hemos leído esta misma descripción? en Apocalipsis capítulo 13 si volvemos Apocalipsis 13 encontramos aquí un poder una bestia que tiene justo estas dos características entre varias otras y dice aquí en el versículo 3 vi una de sus cabezas como herida de muerte su herida de muerte fue sanada ¿y qué pasó? se maravilló toda la tierra en pos de la bestia ahí está la característica recibe una herida de muerte debería desaparecer pero vuelve a aparecer vuelve a subir al escenario ¿y cuál es la reacción del mundo? se maravilla toda la tierra en pos de la bestia y la segunda característica está un poquito más allá versículo 8 y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero el cual fue inmolado desde la fundación del mundo ahí están las dos características aquí vemos cómo está enchilazado Apocalipsis 17 con Apocalipsis 13 porque cuando el ángel le dice a San Juan en el versículo 8 la bestia que has visto ¿a qué se refiere? a la bestia que vio ¿cuándo? aquella bestia que has visto en el capítulo 13 y por eso le da las dos características ¿recuerdas? aquella que cuando se recupera se maravilla y se asombra todo el mundo y la segunda característica ¿recuerdas? la bestia que viste en Apocalipsis capítulo 13 que cuyos las personas que la adoran no están escritos en el libro de la vida del cordero desde la fundación del mundo así que la bestia que era no es y será es la que él vio en Apocalipsis 13 en Apocalipsis 13 la descripción en muchísimas características es la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7 del de Roma papal que es voy a anotar aquí que es el cuerno pequeño de Daniel 7 tarea para ustedes estudien Daniel 7 en comparación a Apocalipsis 13 las mismas las mismas características del cuerno pequeño de Daniel 7 son las mismas características de la bestia de Apocalipsis 13 la cual ahora San Juan ve en Apocalipsis 17 y hace referencia a ella así que la bestia que era no es y será es Roma papal Roma papal la quinta esta era la fase de 538 1798 cuando era en esta época era dominaba durante más de mil años luego viene el sexto que se pone en su lugar como potencia mundial que es y mientras que el sexto es el quinto no es mientras que el sexto es el quinto que era ahora no es y entonces vuelve a aparecer porque dice que sube del abismo y será será porque retorna al poder mundial será vuelve su herida mortal sana porque lo que experimentó Roma papal en 1798 es lo que Apocalipsis 13 presenta como la herida mortal ahora les pregunto quien infligió la herida mortal en Roma papal en 1798 recuerdan la revolución francesa esto fue un actor muy importante de la historia y también de la profecía la herida mortal le fue dado voy a dibujar aquí una espada a través de lo que fue aquí es la espada de la revolución francesa la revolución francesa ahora les pregunto cuando estudiamos Apocalipsis 11 acerca de la revolución francesa de donde surgió la revolución francesa la bestia que subía del abismo exactamente la revolución francesa era la bestia del abismo de Apocalipsis 11 recuerden la palabra abismo porque vamos a volver a eso luego porque recuerdan que cuando Roma papal surge como octavo al poder mundial nuevamente surge de donde sube del abismo oh interesante si entendemos cuáles fueron los principios con los cuales la revolución francesa subió del abismo proféticamente hablando sabremos cuál es la forma como Roma papal saldrá del abismo también porque habrá aprendido su lección con la misma forma como ella fue derrumbada en 1798 utilizará esa misma fórmula para recuperar el poder mundial porque es una potencia muy astuta muy inteligente sabe cómo actuar para obtener sus fines ahora muy importante lo que vamos a ver a continuación si ya hemos definido de la secuencia de los ocho hemos definido seis cinco han caído Babilonia Medo Persia Grecia Roma pagana imperial Roma cristiana papal hasta 1798 donde recibió su herida mortal en la revolución francesa era pero ahora Roma papal no es porque una potencia se pone como sexta potencia y quién es quién es la sexta potencia vamos a verlo aquí juntos Apocalipsis 13 en Apocalipsis 13 nos muestra dos bestias la primera que es Roma cristiana papal del 538 al 1798 es aquella bestia descrita del versículo 1 al versículo 10 en el versículo 10 muestra su fin su caída y diciendo el que lleva en cautividad irá en cautividad el que a espada matare a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos aquí muestra el momento de la de la revolución francesa cuando fueron en Francia perseguidos y matados los religiosos de Roma papal y tuvieron que huir por sus vidas aquellos que durante siglos habían llevado en cautividad ahora a ellos les tocó lo mismo aquellos que durante siglos habían matado a espada en las terribles inquisiciones ahora les tocó lo mismo con la guillotina y a continuación versículo 11 dice después vi a otra bestia que subía de donde de la tierra tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero pero hablaba como un dragón quien es esta bestia que sale de la tierra los Estados Unidos después de presentar durante 10 versículos la primera bestia Roma papal cristiana hasta 1798 y ahí mostrando su herida mortal dice y ahora veo has visto otra bestia subir de la tierra semejante a un cordero sus dos cuernos el cordero símbolo de quien es de Jesucristo por primera vez en la historia surge una nación semejante a Jesucristo una nación cristiana una nación que dice creemos en Jesucristo somos una nación cristiana todas las anteriores bestias que fueron mencionadas todas surgieron del mar el mar era un símbolo de las muchedumbres naciones pueblos y gentes surgieron de lugares muy poblados porque todas estas potencias Babilonia Europea Grecia Roma Roma Papal todos surgieron en el mismo lugar geográfico del mundo y uno tras otro fue conquistando el otro y en todos surgieron del mar pero ahora el sexto surge de la tierra en la simbología si el mar es un lugar poblado muy poblado con grandes civilizaciones y grandes reinos establecidos y arquitecturas entonces aquí vemos el surgimiento de una nación en un lugar básicamente desconocido en gran manera despoblado sin grandes ciudades establecidas como lo vimos acá esto fue el surgimiento de los Estados Unidos de América Estados Unidos es la sexta bestia de la profecía aquel que es aquel que es y Estados Unidos es la potencia una nación cristiana una nación cristiana pero no solo cristiana sino para ser exacto cristiana protestante porque ustedes recuerden porque se fundó en primer lugar quienes fueron los primeros inmigrantes a los Estados Unidos fueron los cristianos perseguidos por Roma papal durante la santa inquisición ellos encontraron un nuevo mundo y se establecieron ahí y dijeron aquí nunca más queremos que se derrame la sangre de los mártires y los santos vamos a ser una nación basado en la libertad de conciencia separación de iglesia y estado aquí no queremos que seas perseguido por tu fe Estados Unidos la nación que es cuando Roma papal después de haber recibido su herida mortal perdió todo su poder y Estados Unidos llegó a ser la superpotencia mundial muy anticatólica porque dijeron nosotros queremos un gobierno sin papa ni rey queremos no queremos un rey no queremos otra vez una monarquía una dictadura una tiranía queremos ser libres no queremos tener un rey que nos gobierne vamos a ser una república y tampoco queremos un papa que nos diga lo que debemos creer y si no lo hacemos nos viene a matar queremos ser con los dos cuernos Estados Unidos el cordero como semejante a un cordero la libertad religiosa libertad civil sin papa sin rey una república protestante eso es lo que se levantó y durante ese tiempo Roma papal no es porque no tenía poder para actuar pero la profecía que dice la profecía dice que su herida mortal que pasará sanará su herida mortal se recuperará y volverá a aparecer en el sanidad del mundo porque aquella bestia que viste que tiene todas las características de la quinta que era no es pero subirá del abismo será el octavo uno de los siete tomará nuevamente control su herida mortal sanará y después de eso después de que se vaya a la perdición Cristo volverá será sube del abismo vamos a anotar aquí su herida mortal sanará su herida mortal sanará y ahora viene algo muy importante muy importante ¿quién es el séptimo? es lo único que nos falta por definir y con eso vamos a terminar el estudio de esta mañana ¿quién es el séptimo? vamos a leer lo que dice la profecía del séptimo Apocalipsis 17 Apocalipsis 17 dice en el versículo nueve aquí hay mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes cinco han caído uno es el ocho aún no ha venido y cuando viniera es necesario que dure breve tiempo vamos a anotar aquí durará breve tiempo y la otra característica es aún no ha venido aún no ha venido esas son las dos características que nos da en el versículo aún no ha venido durará breve tiempo de ninguna de las anteriores potencias dice que durará breve tiempo solo de esta es una potencia un poco diferente a las demás sigamos leyendo luego hace el énfasis en el versículo 11 de la bestia que era no es es también el octavo es de los siete va a la perdición vamos al versículo 12 y los diez cuernos que has visto son diez reyes y ahora escuchen las dos características que aún no han recibido reino número uno más recibirán potestad por una hora como reyes juntamente con la bestia aquí vemos en el versículo 12 el complemento del versículo 10 el versículo 10 y el versículo 12 nos hablan del séptimo y repiten la misma característica dos veces durará breve tiempo dice el uno y el otro dice durará una hora una hora una hora es breve tiempo y luego dice que aún no ha venido y es justo lo que dice en el versículo 12 también los diez cuernos aún no han recibido reino ojo que es lo que recibirán ellos un reino conjunto si son diez reyes pero recibirán diez reinos no recibirán un reino conjunto juntamente con la bestia un reino que engloba los reyes de la tierra juntamente con la bestia es por eso que en el versículo ya lo presten mucha atención versículo 13 estos tienen un mismo propósito se ponen de acuerdo y darán su poder y su autoridad a la bestia así que aquí nos habla de los diez cuernos que también nos dice que son los diez reyes que recibirán un reino un reino conjunto un reino pero ellos recibirán este reino junto con la bestia en corregencia con la bestia eso es lo más importante ahora junto con la bestia con cual bestia la que era no es y será un reino conjunto y que pasa después de que están en corregencia los diez reyes de la tierra con la bestia que es lo que deciden hacer cuando ya tienen su reino dice el versículo 13 esto tiene un mismo propósito y darán su poder y su autoridad a la bestia y si saltamos al versículo 17 darán su reino a la bestia miren lo que dice el versículo 16 y 17 los diez cuernos que has visto en la bestia esos aborcerán a la ramera la dejarán desolada y desnuda comerán sus carnes la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad y escuchen ahora y ponerse de acuerdo y dar su reino estamos hablando de los diez cuernos de los diez reyes a la bestia hasta que sean cumplidos las palabras de Dios lo que vemos aquí es que el séptimo el que durará breve tiempo es una corigencia entre los diez reyes de la tierra juntos con la bestia que es Roma Papal y cuando están en corigencia durante breve tiempo dirán lo está haciendo muy bien le pasaremos autoridad reino y poder como son las tres palabras a ver las vamos a leer juntos le vamos a pasar dice aquí poder autoridad en el versículo 13 y en el versículo 17 y reino poder autoridad y reino los diez cuernos de la tierra deciden pasarle al octavo con el cual ya están en corigencia como séptimo pasarle poder autoridad y su reino su reino conjunto esto es lo que la profecía nos dice y esto es algo asombroso saben donde esto ya ocurrió una vez antes en la historia en Apocalipsis 13 en Apocalipsis 13 lo mismo a ver pero vengan primero Apocalipsis 12 ahora vamos a ver como Dios en Apocalipsis 12 13 y 17 nos presenta tres cabezas en una secuencia recuerdan que Apocalipsis 17 dice cinco han caído ahora cuando estuvimos en Apocalipsis 12 aquí apareció por primera vez la simbología del gran dragón con siete cabezas y diez cuernos miren conmigo Apocalipsis 12 versículo uno vemos la mujer vestida del sol la iglesia pura que emana luz está embarazada versículo 2 porque es el pueblo hebreo que está por dar a luz a Jesucristo y dice en versículo 3 otra señal en el cielo un gran dragón vermelio que tenía siete cabezas y diez cuernos oh aquí vemos por primera vez la imagen de las la bestia de siete cabezas con sus diez cuernos y dice que vio un dragón ahora un dragón es algo positivo negativo en la biblia muy negativo es el símbolo de quien del diablo mismo que está por detrás porque el diablo está por detrás de toda la secuencia lo que dije antes la gran ramera monta la bestia con las siete cabezas la falsa religión no importa cuál potencia está en ese momento en vigencia su interés es tomar control de ella la mujer monta la bestia la religión controla la política y luego la dirige según su voluntad y detrás de todo eso está el dragón del diablo mismo ahora qué pasó en Apocalipsis 12 dice aquí versículo 4 que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese recordamos cuando Jesús estaba naciendo inmediatamente el diablo a través de Herodes intentó matar a Jesucristo recuerdan y saben que Herodes significa traducido viene de Hordos y significa dragón rojo o dragón de fuego interesante Roma porque el diablo actúa a través de personas o instituciones o reinos o religiones el diablo no le interesa eso le interesa controlar manipular engañar entonces aquí el diablo dice a través del dragón en la simbología se paró frente a la mujer que estaba a dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese porque ni siquiera había nacido ya lo querían matar y mataron miles de niños en la zona recuerdan errores para intentar matar a Jesús tan pronto como naciese el diablo estaba por detrás pero utilizó a qué imperio y ahora viene la pregunta para ustedes qué imperio utilizó Roma en ese momento para matar a Jesucristo Roma ¿Roma imperial o papal? Roma imperial ¿qué qué cabeza de la secuencia estaba en vigencia en Apocalipsis 12? la cuarta si San Juan hubiese escrito en ese momento tres han caído uno es porque en el momento de Apocalipsis 13 la cabeza en vigencia era Roma imperial que estaba a punto de devorar al niño tan pronto como naciese muy interesante la tercera cabeza miren esto estaba en vigencia estaba oh le he hecho mal la cuarta cabeza la cuarta cabeza estaba en vigencia en Apocalipsis 12 muy importante y ahora seguimos adelante ahora dice el versículo 5 y ella dio a luz un hijo varón Jesús nació el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono esto ya fue 33 años después cuando otro Herodes finalmente logró matar a Jesús junto con Pilato pero obviamente Jesús se entregó voluntariamente por nuestros pecados para nuestra salvación ahora vamos a Apocalipsis 13 aquí encontramos por segunda vez la imagen de la bestia de siete cabezas y diez cuernos y dice aquí versículo 1 Apocalipsis 13 me paré sobre la reina del mar vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos aquí aparece por segunda vez sobre sus cabezas diademas y un hombre blasfema la bestia que vi era semejante a un leopardo sus pies como de oso su boca como de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad aquí tenemos el enlace directo a Daniel 7 en Daniel 7 vimos subir las bestias del mar y ahí vimos subir un león y un oso y un leopardo quienes eran el león era Babilonia el oso era Mero Persia el leopardo era Grecia y quien venía después de esos tres la bestia terrible y espantosa que era el dragón según el capítulo anterior donde decía y el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese eso era Roma imperial pagana así que aquí en Apocalipsis 13 versículo 1 y 2 tenemos los primeros cuatro de la secuencia que han caído miren el león había caído Babilonia oso había caído Mero Persia leopardo había caído Grecia y ahora dice y el dragón que es ahora el cuarto que es Roma pagana imperial le dio su poder y su trono y grande autoridad ¿a quién? a la bestia que era no es y será al cuero pequeño aquí vemos que en Apocalipsis que en Apocalipsis 13 ¿qué bestia está en vigencia en Apocalipsis 13 haciendo la transparencia? la quinta la quinta está en vigencia en Apocalipsis 13 transfiriendo su poder es decir porque la cuarta que es el dragón en esa simbología la cuarta que es el dragón la bestia terrible espantosa le da a la quinta poder trono y grande autoridad miren que interesante vamos a notarlo aquí esta ya no hay mucho espacio le da poder trono autoridad y recuerden y recuerden que esto estaba en relación con los diez cuernos y ahora vemos una historia parecida repetirse cuando los diez cuernos de la tierra en la fase final de la historia le entregan poder autoridad y reino y cuando nos toca ahora la sexta cabeza y si leemos el capítulo cinco han caído uno es apocalipsis la sexta cabeza nos muestra vigencia en apocalipsis diecisiete eso es increíble no sé si se han dado cuenta en apocalipsis doce la cuarta cabeza está en vigencia en apocalipsis trece la quinta cabeza está en vigencia en apocalipsis diecisiete la sexta la uno tras otro nos muestra la secuencia progresivamente avanzar en la historia y ahora vamos a terminar viendo el séptimo quien es quienes son los diez cuernos de la tierra que estarán en corregencia junto con la bestia durante breve tiempo para luego pasarle su poder su autoridad y su reino a la bestia para que él suba del abismo y reine como octavo con la herida mortal sanada esa es la pregunta ahora y con eso vamos a volver a apocalipsis diecisiete apocalipsis diecisiete nos da una pauta dice así apocalipsis diecisiete versículo diez ya hemos leído cuando venga es necesario que dure breve tiempo versículo dos hemos leído los diez cuernos que has visto son los diez reyes que aún no han recibido reino más recibirán potestad por una hora como reyes junto con la bestia y estos tienen el mismo propósito y le harán poder autoridad y poder a la bestia para que para que la bestia vuelve a sanarse y a entronizarse como octavo y ahora un poquito más allá en el versículo diecisiete dice que estos diez cuernos le entregan su reino a la bestia versículo dieciocho y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra ojo el octavo dice ahora una vez establecido reinará sobre cuantos reyes o reinos reinará sobre todos reinará sobre los reyes de la tierra ahora los reyes de la tierra es plural y se refiere a todos es lo mismo que dice en el versículo quince un poquito antes donde dice las aguas donde se siente la ramera son pueblos multitudes naciones y lenguas así que el versículo dieciocho ya nos está dando una pauta a lo que se refieren los diez cuernos los diez reyes son los reyes de la tierra que le otorgan autoridad trono y poder y reino para que actúe y ahora vamos a ver los dos pasajes paralelos para concluir este estudio y para terminar de definir quién es el séptimo apocalipsis capítulo dieciséis encontramos por primera vez esta imagen esta ilustración apocalipsis dieciséis versículo trece vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos o reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios todopoderoso versículo dieciséis nos dice que es el armagedón y en el versículo diecinueve dice que la gran ciudad la gran Babilonia fue partida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios es decir Babilonia cae aquí nos indica que Babilonia consiste en tres actores Babilonia consiste en tres actores lo vamos a notar aquí Babilonia del tiempo del fin consiste en uno dragón dos bestia y tres el falso profeta y nos indica que los tres son profundamente espiritistas porque de su boca salen espíritus a manera de ranas que van a engañar a la gente de la tierra los tres son número uno espiritistas es decir ellos creen en la inmortalidad del alma ahora en Apocalipsis 16 lo que acabamos de ver vemos cinco características número uno vemos aquí lo voy a notar en Apocalipsis 16 número uno vemos la bestia número dos vemos los reyes de la tierra número tres vemos que están reunidos también por si acaso con sus ejércitos luego vemos que ellos hacen guerra que se llama guerra contra Dios y aquí se llama el armagedón en la guerra contra Dios aquí es el armagedón y finalmente el último punto vemos que Dios que Dios gana Dios gana Babilonia pierde eso es lo que vemos en Apocalipsis 16 ahora vamos a Apocalipsis 17 lo que estábamos estudiando todo el tiempo en Apocalipsis 17 vemos la misma escena vemos la bestia con los diez reyes reunidos con un mismo propósito y del versículo 14 pelearán contra el cordero y quien gana el cordero gana la misma ilustración vemos en Apocalipsis 17 vemos nuevamente la bestia vemos los reyes de la tierra aquí nos menciona diez vemos que están reunidos con sus ejércitos para hacer guerra contra el cordero y el cordero los vencerá misma escena y lo mismo encontramos en Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 y aquí en el versículo del retorno de Jesucristo cuando Jesús viene sobre el caballo blanco con los millones de ángeles blancos en caballos blancos y es la gran cena de Dios versículo 18 para que comáis carnes de reyes de capitanes de fuertes de caballos de los que están sentados sobre ellos carnes de todos libres siervos pequeños y grandes porque porque en esta batalla final perdió Babilonia y dice versículo 19 vi a la bestia y a los reyes de la tierra en plural los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que está sentado sobre el caballo y su ejército pero son destrozados y Dios gana la batalla así que también en Apocalipsis 19 tenemos la misma escena una vez más la bestia y los reyes de la tierra y reunidos y con sus ejércitos y finalmente también hacen guerra contra el cordero pero quien gana Dios gana tenemos la misma escena tres veces con los mismos detalles sólo con una diferencia que en el central nos dice diez reyes mientras que en los en el en la misma escena antes y la misma escena después dice los reyes de la tierra reunidos y sus ejércitos todos plural porque porque igual en Apocalipsis 17 como vimos hace unos instantes en el último versículo dice la gran ramera que reina sobre los reyes de la tierra no no son diez no nos debemos dejar confundir por el número y pensar son exactamente diez no los diez reyes representan los reyes de la tierra de toda la tierra reunidos los reyes de toda la tierra reunidos los diez reyes el diez es como los diez mandamientos es un número perfecto es un número que nos dice que es el completo es el total los diez reyes son los reyes de la tierra unidos ahora les pregunto tenemos en el tiempo del fin alguna institución que engloba los reyes de la tierra donde hoy diríamos presidentes un rey representa su reino un presidente representa su nación tenemos alguna institución en el tiempo del fin que engloba todas las naciones de la tierra y los presidentes si se llama las naciones unidas la organización de las naciones unidas la ONU el séptimo que durará breve tiempo es la ONU son las naciones unidas que están entrando en corregencia un reino junto con la bestia porque en la segunda fase de este tema que va a ser el puras ilustraciones power point que vamos a tener de actualidad vamos a ver que todo lo que hemos visto ahorita se está cumpliendo ante nuestros ojos y vamos a ver en el siguiente tema que la ONU la organización de las naciones unidas engloba todos los reinos de la tierra no importa si son naciones católicas naciones protestantes naciones ateas naciones paganas naciones musulmanas no importa en la ONU están todos englobados y la ONU tiene 194 naciones y un observador uno que tiene el estatus de observador adivinen quien tiene el estatus de observador dentro de las naciones unidas es el Vaticano Roma Papal es la bestia que está junto con los reyes de la tierra en este momento en este año 2021 eso vamos a ver con más detalle en el siguiente tema estamos experimentando la transición estamos ante nuestros ojos estamos experimentando una transición histórica profética como aquellos que experimentaron cuando los meropersas tomaron control o como aquellos que experimentaron cuando Grecia conquistó meropercia o cuando roma imperial se estableció o cuando roma papal estableció o los cristianos que vivieron en la época de la revolución francesa en 1798 y reconocieron que había una transición profética y el surgimiento de los Estados Unidos en este momento queridos hermanos estamos experimentando la transición del sexto al séptimo poder de la secuencia estamos experimentando la transición al nuevo orden mundial que será las Naciones Unidas en coerigencia con la bestia con el Vaticano con un propósito le vamos a ver el siguiente tema cuál es su propósito aparentemente muy bueno vamos a verlo en el siguiente tema pero ya sabemos que esa corregencia durará breve tiempo una hora y luego la ONU pasará su poder su autoridad y su reino a Roma papal igual como ocurrió cuando en Roma imperial y luego surgieron diez cuernos en aquel entonces ellos decidieron pasar trono autoridad y poder a Roma papal Roma papal repite en este momento su historia Roma papal repetirá muy pronto su historia lo que ya le ocurrió una vez cuando al inicio de su soberanía en 538 cuando las tribus bárbaras todas se sometieron al obispo de Roma y le entregaron sus ejércitos su poder su autoridad su trono y Roma papal puro reinar sobre los reyes de la tierra lo mismo está por volver a ocurrir en un cercano futuro pero todavía no aún falta el séptimo que pero que sabemos durará breve tiempo en comparación a todos los demás todos los demás duraron algunos siglos y algunas décadas pero este dice durará breve tiempo es decir tiene que ser menos del tiempo que el que duró el más corto el más corto aquí eran pocas décadas así que el que durará breve tiempo significa son pocos años antes de pasar su trono su poder y su autoridad a su aliado con el cual ya estarán en coerigencia durante un buen tiempo y decir ok tú toma el control del mundo tú toma el control de las naciones unidas tú toma el control para salvar la humanidad para salvar la tierra para salvar el planeta de la extinción futura eso es lo que está por ocurrir y eso es lo que vamos a ver en el siguiente tema que Dios les bendiga y gracias por haber aguantado tanto tiempo porque ya deben tener hambre ahora después de la comida espiritual van a comer la comida material y después en la segunda parte vamos a ver todo esto ya en la actualidad se van a sorprender las cosas que están ocurriendo que Dios les bendiga a todos con este conocimiento amén amén como yo tomo todo esto se va a quedar aquí es lo que está la imagen es lo que está en el siguiente tema Gracias.